Los trabajadores de la construcción también sufren los embates de la crisis que ha provocado la pandemia en el país. Estamos todos en la casa sin ningún tipo de protección. Los trabajadores de la construcción también sufren los embates de la crisis que provocó la pandemia en el país. Es por esto que plantean al gobierno un plan que les permita volver a sus labores sin afectar la salud de sus obreros. No hay hormigonera que sirva concreto, no hay ferretería que venda cemento, no hay, es decir, la logística que abatecía la obra de construcción, todas están cerradas. Se quejan de que no han sido tomados en cuenta para las ayudas sociales que facilita el gobierno a los empleados suspendidos. Pero en la casa sin ninguna esperanza, en la casa sin ningún programa, sin participar en ninguno de los programas que tanto se cacarean en la radio, en la televisión y en los periódicos. Los trabajadores de la construcción no están participando en ninguno de los programas. Y con los proyectos inmobiliarios también siguen cerradas las ferreterías que venden los insumos para estas importantes industrias. Una situación que no soportan los ferreteros que advierten sobre la quiebra de sus negocios. Gran mayoría de nuestros productos son perecederos como es el cemento, los solventes, en fin. El sector todavía no hemos podido cuantificar, pero vamos a tener pérdidas millonarias cuando reabramos nuestras empresas. En la capital, la crisis interrumpió de manera abrupta la construcción de importantes proyectos que contribuyen al dinamismo de la economía por las compras que generan en otros sectores y la gran cantidad de mano de obra que emplea esta industria. De mi parte, esto no retorno al estudio.